En Latinoamérica las niñas tienen menores oportunidades que los niños a la educación, empleo y participación política, según afirma la Coordinadora de la Niñez de Nicaragua, una organización sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de la niñez. Zaira Arceda asegura que gracias a la oportunidad que recibió desde muy niña de participar en espacios de la sociedad civil, logró romper con los roles tradicionales de Nicaragua. Sin embargo sostiene que no todas tienen la misma suerte. Las niñas son criadas para cocinar, para atender y en muchas de las ocasiones como es la niña, la mujer en sí, la que tiene que preocuparse por la casa, le quitan los privilegios de la educación, de la socialización, de conocer y compartir en otro espacio porque estos privilegios son para los niños. Según Jorge Mendoza, representante de la Coordinadora de la Niñez, la falta de participación de las niñas en temas económicos, sociales y políticos tienen efectos negativos. Por esa razón llama al Estado a implementar políticas públicas que tengan efecto al mediano y largo plazo. Tendríamos parlamentos con acceso igualitario a cargos públicos, tendríamos más ministras que ministros, pero estamos hablando de ministras y parlamentarias con poder real. En este sentido el diputado oficialista Carlos Emilio López asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega desde hace 13 años trabaja en un plan que busca eliminar la desigualdad entre niños y niñas. Se requiere un proceso, un proceso para desaprender las culturas de violencia, un proceso para crear conciencia, un proceso para crear un sistema institucional de políticas y de programas y en eso estamos, en ese proceso estamos a partir del año 2007 y vamos a seguirlo fortaleciendo. Mientras tanto, Zaira Arceda junto a otras activistas afirman que seguirán trabajando desde la sociedad civil para lograr mayor participación de las niñas en la vida social, política y económica del país. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.